Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se me enamora 3, 7, 10 Ya no me dejes Pero si al ver Digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan Y la luna se sienta en su silla Que toma lunita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna Quédate, quédate luna